En 1944 las victorias ya caen claramente del bando aliado. Los soviéticos resisten y empiezan a empujar en dirección a Berlín, mientras los aliados prosiguen su avance en Italia y liberan los Balcanes. Tras el infierno de Stalingrado, el frente ruso se convierte para Alemania en una pesadilla, con el ejército rojo empujando hacia Berlín. En julio fracasa la última ofensiva alemana en Kurz. En septiembre los rusos han alcanzado ya Varsovia. Para completar el cerco sobre Alemania, los aliados deciden desembarcar en Francia. El lugar elegido es Normandía. El peso del desembarco recayó en la Fuerza G, quien asaltó la playa conocida en clave como Gol. En la zona, las fortificaciones alemanas estaban bien defendidas, pero los británicos avanzaron fácilmente por su izquierda. En menos de una hora, los atacantes habían penetrado dos kilómetros tierra adentro, desarticulando las defensas alemanas y ocupando en el oeste la localidad de Arromanos. A primeras horas de la tarde se habían alcanzado ya los 16 kilómetros. En la playa llamada Juno por los aliados, la Fuerza J canadiense desembarcó a ambas orillas del río Soil. La llegada de refuerzos permitió a los canadienses cruzar de un tirón la playa al este del río. Por la tarde, los canadienses se dirigían ya por su derecha hacia las carreteras de Bayó a Caen y por la izquierda, de Cursel a Caen. En la playa Sward, la Fuerza S avanzaba poco y mal, sufriendo numerosas bajas. Finalmente, los asaltantes tomaron la colina de Peguies y lanzaron sus carros hacia los vacíos en las líneas enemigas, sin hallar oposición. Tras el desembarco, las fuerzas angloamericanas se expandieron por el centro de Francia y Bélgica, liberando París. El 15 de agosto, un desembarco en el sur libera Tolón y Marsella. En diciembre, los alemanes contraatacan en las Ardenas para ocupar Amberes, pero fracasarán. Entre tanto, en el Pacífico las cosas tampoco van mejor para los japoneses. MacArthur gana terreno en la Salomón y Nueva Guinea. La derrota nipona en Midway y el desembarco americano en Guadalcanal marcan el comienzo de la ofensiva americana. En 1944, se ocupan los archipiélagos de las Gilbert, las Marshall y las Marianas. El cerco sobre Japón comienza a estrecharse. El cerco sobre Japón comienza a estrecharse.